En 1911 les voy a explicar muy bien Ataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Durió Don Mariano, perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida en caballos y perdieron su dinero Juego un domingo de luna El que la mecha prendió Y a los primeros varazos fue el primero que corrió Mariano, perece en las manos de un abril como a las 3 de la tarde Decía muy mal, hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Isidro Pérez decía, nos pegaron a la mala Si bien hablan por derecho, otro gallo les cantará Y si lo cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Y si lo cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Mariano para el oriente como formando una cruz Y leal padre de los perros, otro gallo les cantará Y leal padre de los perros que aquí terminó su vida Ahí quedamos complaciendo el corrido de los perros para la familia Olaje Especialmente para mi compa El Chojo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video